¡Suscríbete al canal! Ahora, mira, es que mira, estoy sacando las cuentas y no, está súper... Mira, has gastado N plata. No sé en qué la gastas, hay cuentas que yo no he participado. Tú has hecho todo eso. A ver, ¿en qué? ¿En qué gastas tanta plata? A veces hay días que nos sentimos tristes por algo que nos ocurrió. Como por ejemplo, pelearte con tus amigos, compañeros o incluso con tus padres. Pero luego te pasa algo muy, pero muy increíble. Y no sabes cómo poder explicarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!